Sos mi fulmi, cambia de colores A veces estás contenta conmigo Pero a veces estás en mojar conmigo Muy enojada conmigo A veces estás feliz de verme Pero a veces no me quieres ver más Sos mi fulmi, cambia de color Sos mi fulmi, cambia de color Sos mi fulmi, cambia de color A veces estás contenta conmigo Pero a veces estás enojada conmigo Muy enojada conmigo A veces estás feliz de verme Pero a veces no me quieres ver más Sos mi fulmi, cambia de color Sos mi fulmi, cambia de color Sos mi fulmi, cambia de color A veces estás feliz de verme